Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal En este video vengo a mostrarte un módulo de Exposed que te permitirá agregar patrones de bloqueo de este estilo Bueno vamos a comenzar con este pequeño tutorial que ya lo habían pedido algunos suscriptores Así que bueno, vamos a ocupar primeramente que nada la aplicación Exposed Installer Que tendrán el APK aquí abajo en la descripción Y también vamos a necesitar ser usuarios root Para eso también tendrán un video de como rootear cualquier dispositivo aquí abajo en la descripción Y bueno pues una vez que ya tengamos esto, vamos a dirigirnos aquí a la aplicación llamada Exposed Installer Y tendremos que instalar un módulo que la verdad está bastante sencillito de encontrar Vamos a buscar aquí la opción que dice descarga Y una vez aquí en descarga tendremos que buscar C-Unlock Screen Entonces bueno, lo que tendremos que hacer es escribir aquí rápidamente C-Unlock Screen Que es el que pueden ver aquí en pantalla Y aún así lo tendrán aquí abajo en la descripción para que lo puedan copiar y pegar de una manera bastante rápida Entonces bueno, una vez que tengan descargado esto, vamos a entrar a él Ya que lo hayan encontrado Pasaremos a la segunda pestaña Y tendremos que instalar la última versión que es la 1.2 actualmente Entonces una vez instalado tendrán que reiniciar su dispositivo para que se pueda activar dicho módulo Una vez hecho esto, ya básicamente todo está preparado para poder utilizar este patrón de bloqueo Ustedes tendrían que ir a la configuración de su dispositivo Y aquí tendríamos que navegar entre estas opciones para encontrar la llamada pantalla de bloqueo Aquí, bueno, veremos la bloqueo de pantalla, no tengo activado ninguno Pero aquí veremos que se nos añaden otros 3 más Que sería el de 4x4, el de 5x5 y últimamente el de 6x6 De esta manera podríamos configurar la pantalla de bloqueo de nuestro dispositivo De tal manera que sea casi imposible de hackear Vamos a poder ver que el que ya viene por defecto es el de 3x3 Algo bastante normal, bastante fácil de recordar Si nosotros queremos añadirle cierto grado de seguridad Podríamos seleccionar el de 4x4 O que mejor aún que el de 6x6 Entonces simplemente presionamos aquí Podríamos ver cuantos puntitos hay aquí Y la verdad es que eso sería casi imposible de que alguien pueda recordarlo Si ve que nosotros añadimos esta contraseña Para poder accesar a nuestra información, a nuestro dispositivo Entonces bueno, pues básicamente esto sería todo Ustedes solamente darían continuar La verdad no he recordado esto Vamos a darle cancelar para poner alguno que sea pues Que podamos recordar Vamos a entrar por ejemplo aquí Y si yo podría poner uno como este Le doy continuar Vamos a ponerlo de nuevo Le damos continuar Y aquí básicamente ya tendríamos que agregar un pin Para que de esta manera quede totalmente funcional Entonces bueno pues esto ha sido todo en este video Espero que les haya gustado este módulo Y si es así Les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo Dándole un buen like a este video Suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés Así como compartiendo este video por todas tus redes sociales Y agregándolo favoritos para que más personas lo vean Bueno pues esto ha sido todo de mi parte Nos vemos hasta la próxima evolución Chao